La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 5 de marzo del 2024, martes de la tercera semana de cuaresma, feria. Salterio correspondiente al martes de la tercera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Libra mis ojos de la muerte, dale la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Antífona del Salmo 124 Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis. Capítulo 4 Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 2. Versículos del 14 al 17. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podría salvar? La fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Pereces. A Cristo el Señor que nos mandó velar y orar, a fin de no sucumbir en la tentación, dígamosle confiadamente, Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor, tú que prometiste estar presente, cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar, haz que oremos siempre unidos a ti en el Espíritu Santo, a fin de que tu reino llegue a todos los hombres. Oh Señor, escucha y ten piedad. Purifica de todo pecado a la iglesia penitente, y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Amigo del hombre, haz que estemos siempre atentos, como tú nos mandaste al bien del prójimo, para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres. Oh Señor, escucha y ten piedad. Rey pacífico, concede que tu paz reine en el mundo, y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla. Oh Señor, escucha y ten piedad. Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, da la vida eterna a los que han muerto. Oh Señor, escucha y ten piedad. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Oh Señor, escucha y ten piedad. Unidos como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro Padre, que es en cielo y en tierra, santificentum nombre tu, adveniad regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut en cielo y en tierra, panem nostrum quotidianum, da novis odie, y dimit en novis debita nuestra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.